Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de PvP en mi canal Estamos con el cazador puntería, la otra vez lo hicimos de supervivencia Ahora tengo la facilidad de que voy a poder ir cambiando supervivencia, puntería, el deca, scarcha y tal Así que bueno, va a haber más PvP en el canal evidentemente Y hoy venimos con la especialización que ahora mismo es mi Mei Con la que me lo paso bastante bien, sobre todo en VG porque ya habéis visto en... Me cago en tu padre, maldito warrior Ya habéis visto en diferentes VGRs y vídeos que os he subido que deletea Que es que esto... esto da... da gustito, da gustito usarlo Así que vamos a ver si le metemos una palicilla a esta gente Una palicilla, palicilla a lo mejor, ¿verdad? Es ser muy... muy atrevidos Pero sí, ¿por qué no? ¿Por qué no, gente? Vamos a cortar ese pavo Estamos haciendo un daño ahora mismo de la hostia, ¿vale? Hay que tener cuidado porque seguramente se nos tiren a por nosotros, evidentemente Con el tema que estamos haciendo un daño de la hostia No se puede matar al... no se puede matar al demon hunter Lo acabamos de pillar aquí, se ha tenido que tirar eso Seguimos cancelando, ¿vale? Seguimos cancelando El mago nuestro... nuestro mago está pegando también una barbaridad Una maldita barbaridad Fijaros... fijaros ahora mismo el escada, ¿vale? Del daño que estamos sacando Y está el mago a la par nuestra Que es que es pa' flipar Hola Vale, se ha volado ¡Ese voló! Ok La verdad es que me lo estoy volviendo a pasar muy bien en World of Warcraft No sé... no sé qué ha pasado, ¿vale? Pero... no sé Vuelvo a tener un montón de ganas de jugar De darle con mi personaje y todo el rollo Y... y aquí estamos Aquí estamos Subiendo ahora mucho... mucho wow Ahora subiremos muchísimo wow Vale, vamos a matar a ese muerto Vale Madre mía, es que esto... es un maldito abuso, ¿eh? Lo de... lo del Hunter puntería en vejez De verdad que lo veo súper abusivo Es que mete unas tortas Mira que como digo el... el mago este que será... No, es... es cielo, tío Es cielo y está pegando una barbaridad también Pero que no tienen cojones de... O sea, que es que le ganamos Que es que incluso le ganamos Este se nos va a escapar Pero bueno Lo dejamos ahí Tenemos las tres bases Así que perfecto A ver... a ver hacia dónde ataca Tengo ganas de jugar arenitas también Con el Supervivencia Lo que pasa es que el Supervivencia Todavía le tengo que pillar un poquito más... Un poquito más de habilidad, ¿vale? Tengo que practicar un poquito más con él Voy a intentar subiros siempre... Un vídeo, ¿vale? De PvP Ya sean arenas o refriegas O VGs O cualquier... no... O cualquier historia, ¿vale? Eso también va a depender del apoyo Por supuesto que le deis... Que le deis vosotros ¿De acuerdo? Mientras más apoyo, evidentemente Pues... Más PvP Os subiré Madre mía la carga Vamos a meter al DK A ver, no hemos tirado los CD Por lo tanto no... No vamos a explotar tanto ahora En AOE A la peña que haya por aquí Es que me quería cargar al DK Es que me lo quería ventilar Cuidado, ¿eh? A ver que nos curen Tranquilamente Parece que van a hacer un asalto Aquí al medio ¿Fear o qué? ¿Quiere pasar encima de la montura? ¿No se baja? ¿Vale? ¿Posible AFK? O incluso un bot Puede ser Porque ahí tan parado, ¿no? Un poquito raro, la verdad Vamos a darle caña a estos tres No sé si podemos matar al... No sé si podemos matar al... Si me echa una mano Sí que no lo cargamos, ¿eh? Lo voy a cambiar yo de objetivo ahora Están encima del... Están encima del PRIESAquel Voy a quedar yo encima del CHAM A ver qué ocurre A ver qué ocurre Que lo matamos Que lo matamos Que lo matamos No Se ha levantado Por poquito Pero se ha levantado Vale, lo bueno es que no se van a poder levantar en AOE O no deberían de poder Ahora lo iremos viendo En el momento se están curando bien los cabrones estos, ¿eh? Se están curando muy bien Le he cortado al mago No sé por qué Si os digo la verdad Nos vamos a ir de ahí, ¿eh? Nos vamos a ir a ver Le estamos pegando una buena palicilla Hay que estar concentrados Por el tema de que no nos vayan a meter de repente un... Yo qué sé Un Full Moon o cualquier historia Y nos pillen ahí un poquito... Un poquito desubicados Uf, lo matamos, ¿eh? Cuando soltamos el boost Es como... Te voy a machacar Cuidado, cuidado, cuidado Cuidadito, ¿eh? Cuidadito porque ahora sí que nos están haciendo bastante busteo Vámonos por atrás Debería pillar alguno, tío No sé si podemos A ver, en verdad aquí estamos poca gente, ¿eh? ¿Vale? De lo mejor es por eso, ¿sabes? Pero... Me está inventando una ansiedad Me está inventando una ansiedad De no matarlos, tío Mira, 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 mira Se me ha ido, tío Y tiene los CDs Se me ha ido Me lo podía haber bajado ahí, ¿eh? Es que fijaros Mira, 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 mira ¡No! ¡Qué cabrones! Va el rogue Pero el rogue no llega ya El rogue no llega Por poquito lo explotamos Que nos vayan curando un poquito Nos han pillado una base Una base que a lo mejor ahora recuperamos What the fuck Bueno, hay un rogue Pero, espero Que sean capaces de matar al rogue Y recuperarla Si no, pues nos damos la vuelta Y tan ricamente ¿Qué está haciendo este palo? Sé que está haciendo muy bien Tienen mucho healer ellos Por lo que estoy viendo Lo que cuesta bajarse a la peña aquí, ¿eh? También porque no estamos coincidiendo No estamos coincidiendo Joder, no han matado todavía al rogue ¿Sabes? El rogue no la hace el rogue Vale Pues el rogue no la ha hecho en el medio La verdad No pensaba que iba a aguantar tanto Pero sí Y ahora evidentemente Pues no creo que nos dejen Que nos dejen capturar Y aparte Viendo cómo estamos haciendo esto Pues no tiene pinta Que podamos matar a A su healer Bueno, este parece que sí Vale Que muera por favor Vale, uno menos Uno menos Nos queda el chabán Y el otro piens No sé si a ver Es que tampoco me quiero exponer mucho Pero van a partir En dos Me voy a quedar aquí alejado ¿Vale? Que tenemos a los giles Acabamos de picar O sea que va perfecto A ese chammy Ahora le cortaremos la cura Que supongo que querrá Curar al deca Ahí va Se tira Qué espectáculo Qué espectáculo Vamos a seguir Vamos a seguir aquí repartiendo Amor Así nos podemos cargar Al shadow press Y si no que caiga Vamos a cambiar al mago Me cago en Me cago en todo Me va, me va, me va Chaban, chaban, chaban Vale, chaban muerto Maguito no tiene cubo Ese era un disciplina Me parece, ¿no? Creo que sí El disciplina que se va a morir Me parece Está estuneado No, pero lo van a curar Lo van a curar Así que nanay Le voy a cortar A ese por cortarle Por cortarle Sin más Le damos al pollito A ver Lo bajemos, la verdad Pero por probar A ver si suena la flauta Están ya Están ya ahí curando A pinchísimo Voy a tratar de hacer Un cambio rápido Al priest Acabando de tirar aquí Entre Entre el deca Y el mago Me están poniendo Ahora mismo muy fino Voy a darle al mago Que creo que no tiene cubo No sé si lo podemos bajar Está otra vez Qué pesadilla Qué pesadilla Tío Qué suerte tienen a veces Está otra vez el chami ahí Ahora sí que nos estamos Nos estamos yendo un poquito En el daño Le estamos sacando A nuestro compañero Madre mía Otro que está aquí FK Estamos sacando ahora un poquito Es que el hunter puntería Mete mucho Me estáis preguntando Qué me parece mejor Yo es lo que os digo Lo que he podido ver Creo que para arenas Es bastante mejor El survival Pero para vejez Me da la sensación Que es que el puntería Está muy roto Es verdad Que te pueden hacer Un nuke de la hostia Pero bueno Un nuke de la hostia Te lo pueden hacer Con toda Cualquier clase Que sea caster A ver No es No es algo exclusivo Del cazador Y encima Metéis muy buen DPS Tanto a multitarget Como a single Porque es verdad Que estamos haciendo Mucho daño a unitarget Pero las hostias De medio millón 400k Que metemos de aimer críticos Eso entra Entra muy rico Eso entra Bastante Bastante bien Así que bueno Nos dan ahí Un anillito de mierda Podríamos decir El daño que hemos hecho Pues ya estáis viendo Casi siempre Le sacamos prácticamente El doble Ahora no ha sido el doble Pero vamos Por ahí por ahí anda Le sacamos prácticamente El doble Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Intentar darle al botón De me gusta Y compartirlo Por las redes sociales Para más contenido De este Es decir De este canal Para más contenido De este estilo Y como digo siempre Os agradezco por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego